Hola amigos sean todos bienvenidos hoy vamos a preparar unas brochetas de piña, manzana y chuletas de cerdo ahumada los ingredientes que usaré para esta receta van a ser chuleta ahumada piña en almíbar manzana mantequilla sal los palitos para las brochetas y miel de abeja vamos a empezar a cortar nuestros ingredientes para poderlos tenerlos listos y después poder hacer nuestras brochetas vamos a tomar nuestra manzana vamos a cortarla a la mitad y le vamos a hacer este corte sencillo para quitarle lo que es el corazón esto no nos va a servir y así quitarle las semillas bueno ya que la tenemos así vamos a voltearla vamos a cortar de esta manera y vamos a sacar cortes ligeramente grandes para nuestra brocheta para nuestra brocheta cortamos este cortamos a la mitad y aquí tenemos nuestro corte hacemos otra vez lo mismo y lo podemos cortar fácilmente así vamos a hacer esto otra vez vamos a cortar a la mitad vamos a cortar a la mitad para tener los cortes grandes y ya aquí están listos podemos ponerla en agua purificada nuestra manzana para que no se nos oxide mientras la tenemos ya cortada en esta presentación como les mencioné aquí ya tenemos en agua purificada la manzana y así vamos a evitar que se nos oxide rápido vamos a tomar nuestras piñas que tenemos en almíbar que son en rodajas este corte también va a ser muy sencillo vamos a agarrarlas y cortarlas a la mitad y nuevamente cortamos a la mitad para tener este corte va a ser muy sencillo hacer el corte de las piñas que tenemos aquí cortamos a la mitad y otra vez a la mitad miren como nos quedó así muy sencillo el corte que vamos a tener para nuestras brochetas continuamos ahora con nuestras chuletas que ya tenemos aquí aquí ya está lista la piña vamos ahora a quitarle el huesito que tiene aquí lo único que vamos a hacer es dejarle la carnita como es como ya está ahumada ya tiene una cierta poción y nada más nos quedaría como si fuera una especie de jamón bueno como ya vimos el corte que tienen nuestros los otros ingredientes las frutas vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un corte del mismo tamaño para que todo se cocine muy bien ya que la cortamos así vamos a cortarla otra vez y miren como nos está quedando los cuadros que vamos a usar para hacer nuestra brocheta hacemos otra vez lo mismo vamos a quitarle el huesito que eso no nos va a servir y ya una vez que se lo hayamos quitado bien nos va a quedar la pura carne porque estamos usando en esta situación una carne así ya ahumada es para que también a la hora de cocinarla con los ingredientes como son las frutas las frutas tienen una tolerancia muy pequeña al calor y eso quiere decir que se van a cocinar muy rápido miren como ya nos quedó nuestras brochetas en este caso nuestra carne para las brochetas que vamos a hacer bueno ya que la tengamos así vamos a guardarlas para ya empezarlas a hacer y poderlas cocinar ya que tenemos ahora todos los ingredientes vamos a tomarlos y aquí ya vamos a usar un poquito de imaginación y también del gusto podemos tomar un poco de carne ponerle nuestra piña después un poco de manzana si uno quiere y otra vez colocar nuestra carne hacer lo mismo ir colocando los mismos ingredientes para hacer que se vea pues muy bien nuestra brocheta miren como nos va quedando aquí ya la tenemos lista también podemos hacer esto podemos colocar lo que sería nuestra piña después colocar carne poner entre la fruta la proteína y tenerlo así ya sería cuestión de gustos y de la imaginación que tengamos a la hora de ponerle los ingredientes a nuestras brochetas podemos hacer esto se la podemos ir agregando colocando la carne nuevamente piña podemos ponerle la manzana y ya tenemos aquí nuestras brochetas aquí ya va a ser el gusto de cada quien bueno vamos a hacerlas ya que tengamos listas ya las vamos a poder empezar a cocinar en un sartén de teflón yo les recomiendo hay que poner a calentarlo yo les recomiendo hacerlo para que usemos la cantidad más una cantidad pequeña de grasa o aceite de lo que vayamos a usar aquí como ya estaba caliente ya podemos agregar la mantequilla para que se vaya derritiendo y como estaba con una temperatura adecuada esta no se nos está quemando bueno ya que está aquí derritida nuestra mantequilla vamos a agregar nuestras chuletas con ya hechas las brochetas todo esto obviamente y con cuidado vamos a irlas moviendo para que se vayan cocinando muy bien como es fruta y ya la carne está cocinada lo único que debemos hacer es que se vayan cocinando adecuadamente no las vamos a sobre cocinar con la misma mantequilla esa le va a dar un excelente sabor a nuestros ingredientes de las brochetas le va a dar buen sabor a la carne a la fruta a la piña a la manzana le va a dar un excelente sabor queremos que tenga un color así doradito asadito para que nuestras brochetas tengan una buena vista y también sean más apetecibles vamos a ir vamos a ir cocinando y las vamos a ir moviendo y rotando como lo vayan necesitando miren como va quedando nuestras brochetas ya van teniendo este color asadito que queremos que vaya teniendo la carne está asando la piña también la manzana va teniendo ese color que nosotros queremos que tengan vamos a ir rotando como lo vayan necesitando por eso hay que también regular la temperatura no hay que ponerla a una temperatura muy alta pero tampoco muy baja hay que irla regulando como lo vayan necesitando nuestras brochetas aquí vamos irlas rotando un poco donde les vaya haciendo falta para tener bien asaditas nuestras brochetas ya cuando estén listas ya las podemos retirar del sartén vamos a dejar que se sigan cocinando para que tengan ese asadito que queremos ahora vean como ya han quedado nuestras brochetas ya están cocinadas ya están asaditas como queremos y lo que vamos a hacer es ya retirarlas del fuego para poderlas presentar en nuestro platillo y aquí como ya pueden observar ya tenemos listas las brochetas le vamos a agregar lo que sería nuestra miel a nuestras brochetas esto es lo que le va a dar un excelente sabor a la hora de que nosotros nos las vayamos ya a comer le agregamos un poco para bañarlas y tenerlas listas bueno amigos aquí ya están listas nuestras brochetas ya listas para comer y degustar no se les olvide dejar su like compartir el video recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del video activan la campanita para activar las notificaciones de los nuevos videos que se van a estar subiendo al canal amén